Hola que tal mis amigos, bienvenidos a un video más de tu canal Gol Viral Atento con la mejor información deportiva del día de hoy Arrancamos ahora mismo Hasta hace un tiempo la selección de Alemania era tomada como ejemplo Por la gran mayoría del fútbol mundial Y el mejor ejemplo de ello era lo que sucedía en Argentina Cuando Lionel Scaloni era cuestionado en ese momento Marcelo Gallardo considera el mejor entrenador de América Aseguraba Alemania tiene un proyecto serio, estable y de nivel Hoy nosotros estamos muy lejos de Alemania Sin embargo la realidad era otra, todos admiraban a Alemania por sus fracasos tras ganar Brasil 2014 fueron impactantes, quedó fuera en fase de grupos de Rusia 2018 igual que en Qatar 2022 ahora el ciclo de Hans y Flick Toca fondo tras caer goleado 4x1 contra Japón en Wolfsburgo El tercer y cuarto gol llegaron sobre el final del partido Y estuvieron a cargo de Asano a los 90 y Tanaka a los 92 En el último de estos goles Flick se tomó la cabeza y Ter Stegen terminó insultando a sus compañeros Así por como marcaron la jugada Tras el partido Hans y Flick fue a rueda de prensa y fue contundente Estamos intentando todo para preparar siempre al equipo a la perfección Creo que lo estamos haciendo bien Si, soy el entrenador adecuado para la selección de Alemania La estadística es devastadora para Flick de los últimos 17 partidos apenas ganó 4, empató 7 y perdió 6 Le hicieron 28 goles y lo peor de todo fue Qatar 2022 Donde cayó en fase de grupos De estos 4 partidos que Alemania ganó los rivales fueron Costa Rica, Oman, Italia e Israel Así terminamos con el video del día de hoy ¿Estás de acuerdo con la noticia del día? Nos vemos en un siguiente video con más info deportiva en Gol Viral